Hey que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video El dia de hoy tenemos aqui la reseña de la Keyway K-Lite 202 A pesar de que es una moto que tiene 3000km Me gustaría hacer mas adelante una reseña Mas completa, ya que es una moto que creo que Se le puede sacar un mejor provecho andandola En carretera y haciendo rodadas intermedias Entonces el dia de hoy les voy a dar mis primeras Impresiones realmente sobre esta moto Y tambien tenemos aqui a Ricardo Rodríguez De Porcosanto, que nos va a compartir su opinión Despues de 5 meses y como digo 3000km de uso, asi es que si tu quieres Conocer esta moto, quédate Y a let's go Y bien amigos, aqui la tenemos Como pueden ver, Keyway 202 K-Lite, una moto con estilo Chopper, perfecta para el uso diario Pero ya veremos que por su funcionamiento Y prestaciones, nos serviria perfectamente Para hacer viajes interestatales Hay mucha gente que le sigue gustando este diseño De motos, en lo personal tambien me gustan mucho Hay algunas cosas que no tanto pero Lo iremos viendo a lo largo de este video Lo que mas me gusta de mi moto, una es el color Totalmente el color y que tenga doble freno de disco Y la velocidad que tiene Primero quiero que vean la posicion de manejo De esta moto, su patita Cromada, muy elegante Siento que se inclina demasiado De hecho es un comentario que tiene el dueño de esta moto Cuando lo pones, al parecer se inclina bastante Posicion totalmente relajada Adelantada, muy bien todo Estos son engomados Igual que los del piloto, entonces es una moto muy comoda Antes de esta moto consideré comprar una Pulsar NS200 Pero sentia yo que no era de mi estilo y por eso quise comprar esta porque tenia todo completo El asiento tiene este acabado con estas lineas No es un asiento liso Se ve bastante bonito Estas son las agarraderas Van el copiloto Siento que esta bien Ya hemos visto algunas otras motos Como la RC200 Que no trae agarraderas Y practicamente tienes que ir del piloto Pero en este caso si llevas un camarada esta bien Porque trae las agarraderas Solamente que esta como muy abajo Entonces si eres una persona alta Cuando vas atrás irias como muy agachado Para poderte agarrar O si no pues irias derecho Pero sin agarrarte Comentarios así como tal No muchos porque no subo mucha gente Solo de una persona que la verdad se siente comodo Porque no siente los baches, topes O los amortiguadores que trae Y bueno vamos a hablar un poquito mas Del motor de esta motocicleta Tenemos un monocilindrico de 197 cm3 Ahí tengo el primer detalle Porque cuando vi que decía 202 Me imaginé que eran exactamente 202 Pero desconozco porque el nombre O tal vez pues es simplemente como propaganda de la marca Tenemos un motor carburado Y una caja de cambios de 5 velocidades Velocidades que se sienten bastante bien A mi parecer la palanca está muy cerca De quien va manejando Entonces el pie va como muy arriba Y eso a la larga puede volverse un poquito cansado Habría que ver si esta se puede poner un poquito mas hacia abajo Esta moto es enfriada por aire natural Y también tiene un pequeño radiador de aceite Lo cual nos facilita en los viajes largos Porque es una moto que iria un poquito mas descansada La potencia que nos desarrolla este motor Es de 9.6 kW Que convertidos a caballos de fuerza Serian aproximadamente 12-13 caballos de fuerza No es demasiado para una moto 200 Creo que esta bien Pero en relación con su peso Que son 143 kilos en vacio Y aproximadamente unos 152-153 kilos Ya con los liquidos Siento que es una moto algo pesada Pero eso nos da bastante estabilidad Ya a la hora de ir manejando en carretera Cuando manejo la moto solo La verdad la siento muy estable La siento veloz Y cuando voy con un pasajero Sinceramente también la siento estable Pero con menos potencia y velocidad La velocidad mas alta que he llegado En bajadas son 130 kilómetros por hora La verdad se siente muy estable En subidas he subido hasta 120-122 kilómetros por hora Y ya en rectas como a 125 Y la verdad es una moto muy estable También quiero mencionar de una vez Que ya estoy por aquí La altura del asiento es de 71 centímetros Es una moto bastante bajita Es algo que he visto mucha gente que esta buscando Ya que hay personas que son algo bajitas Y cuando quieren empezar en las motos Su primera opción es una chopper Debido a que es una moto bastante bajita No obstante la distancia de la parte mas baja Es de 15 centímetros No es la moto mas alta ni mucho menos Pero para ser una chopper No es tan baja como uno lo pensaría Tengo 5 meses aproximadamente con la moto No he tenido ningún problema ahorita Y tengo 3500 kilómetros con ella En la parte delantera de la motocicleta Tenemos un freno de disco bastante grandecito Ventilado Y viene con dos pistones en el caliper Tenemos una suspensión de horquilla convencional Algo chonchita Me parece que le va bien a esta moto Y tiene bastante buen recorrido Por lo que se es una moto que la suspensión Es algo muy bueno Tenemos llantas sin cámara de la marca Cordial Y aquí adelante tenemos una 9090 RIN 17 Algo que a mi parecer esta muy bien Para el peso y la potencia de esta moto El funcionamiento de los frenos es muy bueno La verdad Tanto las llantas como frenos es muy bueno La verdad tiene un buen agarre Y no tengo problema con eso Y en la parte trasera tenemos un doble amortiguador Con gas Algo que se hace bastante resistente Algo que me gusta Que mejor estas marcas están empezando a meter Tenemos un freno de disco También en la parte trasera Ventilado Igual con dos pistones en el caliper Es una frenada muy eficiente Y la llanta trasera es una Cordial 130 90 15 No es una llanta muy chiquita Y mucho menos delgada Es una llanta que se siente bastante estable Y va conforme el peso de la moto también La suspensión tanto delantera como trasera Delantera es muy buena Porque es tradicional Y la trasera fue la que más me gustó Porque es de doble amortiguador de gas Y la verdad no sientes en si nada De baches Y la verdad está muy 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 bueno Toda la parte trasera va perfectamente Con el diseño de la moto La llanta Los amortiguadores La agarradera El colín Cortito Bastante bien estilizado El stop es bastante pequeñito Y tenemos aquí Una salpicadera flotante De un solo brazo Solamente viene de este lado Aquí no trae nada Y se ve que viene bastante sólida Se recordarán Uno de los últimos videos Fue de una V-Racer Que recién conocimos Donde la salpicadera flotante Era de plástico Y por las mismas duraciones Pues se soltó En este caso es de metal Y se ve que viene bastante sólida Tiene los reflejantes Y la lucecita para la placa Disculpen amigos Se acabó la batería de la cámara Pero ya estamos de vuelta Aquí en la parte derecha De la motocicleta Podemos ver varias cosas Que nos llaman la atención Primero que nada Tenemos el líquido De el disco trasero Hasta acá Generalmente vienen Al lado del caliper Pero ahorita lo traemos Hasta acá Notamos que el posapié Obviamente también viene Bastante adelantado Y como digo El pedal del freno Pues también viene un poquito Levantado Me gustaría que estuviera un poquito Por aquí más o menos Para poder pisarlo Aunque claro Por seguridad Es más fácil meterlo Desde aquí Notamos también Que tenemos el encendido Con la patada Porque esta moto es carburada Y también tenemos El encendido eléctrico Ahorita lo vamos a ver Posapié También de goma Por supuesto Y el escape Con estos protectores Que van muy bien Con el diseño De la moto El escape me gusta Porque es una sola salida Discreto Pequeño Hemos visto en otras motos Que tienen dos salidas Cuando es un solo pistón No me gusta mucho La exageración Y bueno En este caso me gusta El diseño que tiene Esta moto La iluminación original De la moto Realmente no me gustó tanto Porque no alumbraba Bien el panorama Y tuve que Cambiarla Por led Aquí tenemos la llave De esta moto La encendemos Desde el lateral Como toda moto Chopper Que se respete Ahí está Tenemos el bloqueo Del manillar De este lado Ahí lo giramos Y ahí estaría Soltamos Ahí encendamos la moto Es una rendija diferente Es un poquito incómodo Estarla sacando y todo Pero bueno Entiendo que el mecanismo Así lo requiere El primer servicio Que le hicieron a la moto Fueron a los mil kilómetros Y me costó Doscientos cincuenta pesos Se me hace Económicamente bueno El primer servicio Se le hizo a los mil kilómetros El segundo Se le hizo a los tres mil Y ya de ahí Son cada tres mil kilómetros El tablero Es digital Pero con forma análoga Tenemos el medidor De las revoluciones Tenemos aquí El kilometraje total Tenemos contador de viajes Independiente Tenemos aquí El medidor De la gasolina El tanque Es de doce litros Buena capacidad Para un uso en ciudad Bastante normalito También tenemos aquí Este botón Para encender la luz Que ahí ya tendríamos La luz del faro principal Por supuesto Y a su vez Nos enciende El del tablero Aquí podemos controlar Las altas Y las bajas Tenemos el testigo De neutral Ahí está De direccionales Y pues por supuesto De las altas Algo que me gustó Es que las direccionales Vienen independientes Como las motos Más grandes De este estilo Tenemos aquí El de la izquierda Apagamos Y de la derecha Y apagamos Al principio Es un poquito extraño Pero es cuestión De acostumbrarse Tenemos aquí El claxon Las manijas Vienen bastante rígidas Bastante gruesas Me gusta Se sienten bien No están duras Ni mucho menos El mejor uso La verdad sería En trayectos largos Y te sientes cómodo Con ella Y bueno Vamos a echarla A andar Esta no trae Corta corriente Entonces nada más Damos el llavazo Y aquí está La marcha Le damos un poquito De gas Porque claro Esta moto es carburada Y si no Pues no jala Y listo Es un sonido Bastante normal Creo que acompaña Perfectamente Al diseño De esta moto Me gusta como suena Y me gusta que esta moto Viene con un diseño Bastante sencillo Porque hemos visto Otras motos De este estilo Que tienen un montón De plásticos Y luego al acelerar Como son motos ligeras Pues empiezan a chocar Los plásticos Y hacen sonidos horribles No es el caso De esta moto Y en general Me gusta que a pesar De que es una marca china Que todos tenemos Como una idea Un poquito Pues de mala calidad De estas motos Esta Keyway Viene bastante sólida En todos los componentes Siento que viene muy Maciza No sé como decirlo Pero Cielos Que macizo Creo que valdría Bastante la pena Lo que no me gustó De la moto Es que los faros Que venía de fábrica No alumbran tanto Me hubiera gustado Que fueran LED Y la patita de inclinación Cuando quieres estacionarla Siento que baja mucho También en lo del tapón De gasolina No cierra muy bien Que digamos Entonces tienes que darle Un pequeño giro Para que pueda cerrar Engomar bien Esta motocicleta La puedes encontrar En Liverpool Desde 69 mil pesos Me parece Pero siempre Por alguna razón Está en promoción Alrededor de los 50 mil pesos Ahí podemos ver Que compite con otras motos Del mismo segmento Que son motos 150 200 por un precio Muy similar Pero el mayor problema Que yo le veo A este tipo de motos Siempre es el servicio Post venta Y es que realmente Keyway No tiene muchas agencias Keyway O servicios autorizados Keyway Siempre tienes que ir Con el que maneja Itálica Avento y demás Luego empiezas a tener problemas Sobre todo con diseños Que son como Muy exclusivos O que son esporádicos A veces las reflexiones Pues no las encuentras O la empiezas a batallar Y ese sería como El mayor problema En general creo que Por el precio Lo que trae la moto Como se siente Como se maneja Creo que vale la pena Pero como digo Habría que checar Si de donde tú eres Puedes acceder A un servicio post venta Que fuera decente Y que hiciera Que valga la pena Bueno mi nombre es Ricardo Rodríguez Soy el chef de Porcosanto Por si gustan Visitarnos algún día Estamos ubicados En Nueva Francia Número 100 Prados de Cuernavaca Con unos horarios De jueves a domingos De 2 de la tarde A 11 de la noche Estamos en todas las plataformas Y también contamos Con servicio a domicilio Alex les va a dejar Nuestras páginas de internet Y pues muchas gracias Y bueno amigos Eso fue todo por esta ocasión Espero que les haya gustado Que les haya servido Ya sé que fue muy breve Y es que el día de hoy Solamente quise conocer Por encima Esta moto que me ha prestado Mi camarada Y me gustaría En un futuro Sacar esta moto En una rodadita Un poquito más intermedia Donde podamos sentir Realmente la posición de manejo El consumo de gasolina Y demás Entonces quédense pendientes Aquí en Alex Go Recuerden seguirme En mi Instagram Próximamente voy a estar Haciendo una convivencia Con todos ustedes Así es que Si se quieren enterar De este acontecimiento Por ahí síganme También podemos cotorear Y bueno los espero Sin más que decir amigos Me despido Yo soy Alex Y como siempre Nos vemos por estos rumbos En un próximo video Bye Chau 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 Chau